Dulce toque espiritual ilumina mi pensar Tienes sombras a quitar de mi mente y corazón Oh Espíritu de amor hazme sabio para el bien Que mis ojos puedan verte y tu gracia disfrutar Dulce toque espiritual dulce toque espiritual Tiernamente sana mis heridas y dolor Puedo oír sus pasos cuando a mí se acerca Suave brisa de salud en mi alma renovar De mi Dios la salvación me rodea el corazón Brilha en aureo resplandor otras vidas tocará Ruegote oh Salvador que tu espíritu de amor Pueda en mi alma revelarse y en tu luz yo pueda andar Dulce toque espiritual dulce toque espiritual Tiernamente sana mis heridas y dolor Puedo oír sus pasos cuando a mí se acerca Suave brisa de salud en mi alma a renovar Puedo oír sus pasos cuando a mí se acerca Llaman a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor. Porque los otros no sufro en tanto, solo yo sufro. Porque, Señor, pasa adelante y entenderlo. O sea, me pregunto frente al dolor, yo me pregunto frente al dolor. Todo se sufre por nuestro bien. ¡Gracias! 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 Todo se sufre por nuestro bien. ¡Gracias! 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 Nunca herirás al Señor, cuán dulce es su voz, no podrías comprender. Si en la vida no sufrieras, no te diera el Salvador. Un bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En aflicción al cielo yo me acerco. Dios mi dolor convierte en dulce paz. En mi aflicción te buscaré, oh Salvador. Oh buen Señor, me rindo a tu amor. Oh buen Señor, me rindo a tu amor. Dame luz, oh maestro, para hacerla brillar ante el mundo que perece por su falta de amor. Que los ecos celestiales tragan paz al corazón. Dame luz y santo gozo para darle al pecador. Haz que brille en la mañana tu saludo cordial, si en el día te asalta la tentación. Vuelve al cielo la mirada y abre el corazón a la historia hermosa de Jesús mi Señor. Brilla en oscuridad, el camino has de alumbrar, pronto irás al cielo con el coro angelical. Vamos juntos compañero, vamos juntos compañero, al amparo de Jesús. Si el perdón le solicitas, con amor te lo dará. Corresponde a su llamado, dale fiel tu voluntad. Y unidos entraremos, en la patria celestial. Brilla en oscuridad, el camino has de alumbrar, pronto irás al cielo con el coro angelical. Brilla en oscuridad, el camino has de alumbrar, pronto irás al cielo con el coro angelical. Brilla en oscuridad, el camino has de alumbrar, pronto irás al cielo con el coro angelical. Brilla en oscuridad, el camino has de alumbrar, pronto irás al cielo con el coro angelical. Pues cuando el Señor me tocó, su bondad me sanó el corazón. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer, cerca muy cerca de mi pensión. Quiero por siempre morar. La vida en el mundo es conflicto, tan solo nos guía su amor. Y el camino está lleno de oscuridad, haz que nunca dejemos de orar. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Quiero por siempre morar. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Tocca mi alma, oh el Señor, tocca en el huevo al mincer. Pues contigo quiero andar, Señor, oh buen Señor Jesús, mi dulce Salvador. Mi mano ten al cruce del Jordán, soy débil sin tu amor, espero el día tan feliz, cuando en gloria celestial. Cuida por siempre así vivir, Señor. Cuida por siempre así vivir, Señor. Cuida por siempre así vivir, Señor. Señor, Señor, Señor. En la tierra. En la tierra y en el cielo, hombre hay como el de Jesús. Sobre todo, solo reina, Él es solo eterna luz. Cristo le ama, ven a mí. Dice mi alma, voy en pos de ti. Infinita es su ternura, quien la puede sondear. Los ángeles, hoy quiero su grandeza pregonar. Cristo le ama, ven a mí. Dice mi alma, dice mi alma, voy en pos de ti. Cristo le ama, ven a mí. Dice mi alma, ven a mí. Dice mi alma, voy en pos de ti. Cristo le ama, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí. Niña, ven a mí, ven a mí me. Aunque solo y abatido, debo siempre avanzar hasta el día cuando venga mi Señor. Oh, sí, oh glorioso amanecer, del Cordero su poder, en gran luz las tinieblas cambiarán. Oh, sí, cuán dulce paz en el valle, hallaré, oh Señor, cuán dulce paz en el valle, hallaré al final. No más tristeza, ni luchas, ni llanto, ya lo sé, cuán dulce paz en el valle, hallaré, oh Dios. En el valle no habrá fieras, y el lobo, muy manso ha de ser, con el león el Cordero ya será. Y al oso feroz, un niñito guiará sin temor, y mi ser, cambiarás a tu imagen perfecta, Señor. En tu amor celestial, cuán dulce paz en el valle, hallaré, oh Señor. Cuán dulce paz en el valle, hallaré, oh Señor, cuán dulce paz en el valle, hallaré, oh Señor. Cuando dulce paz en el valle, hallaré, oh Dios. Oh, mi Señor, me asombra tu grandeza, al contemplar, tus obras por doquier, te puedo ver, en la brillante estrella, que en las alturas, dice tu poder. y mi canción se eleva a ti, Señor, por tu poder, por tu poder. y mi canción se eleva a ti, Señor, por tu poder, por tu poder. cuando a través de bosques y florestas, de tu poder, contemplo el esplendor. Siento que nace en mi un amor ferviente, y mi canción se eleva a ti, Señor, por tu poder. y mi canción se eleva a ti, Señor, por tu poder. por tu poder. por tu poder. por tu poder. Gracias.